Y así como la señora Tomasa, en el mundo son detectados 1.3 millones de casos de cáncer al año. En Toluca, el presidente municipal, Fernando Zamora Morales, consciente de que la detección temprana de este mal es fundamental para un tratamiento adecuado, invita a las mujeres a realizarse las mastografías gratuitas. Además del estudio, a aquellas que se les detecta algún problema, se les dará un seguimiento oportuno. Ya me lo había hecho gracias al maestro Fernando Zamora, le doy muchas gracias porque él nos está apoyando con estos estudios. Y la verdad estoy muy agradecida con él y con los apoyos que nos ha bajado. El mes de sensibilización sobre el cáncer de mamas se celebra en todo el mundo cada octubre y contribuye a aumentar la atención y el apoyo a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos. Las comunidades vulnerables del municipio, que es donde se presenta esta problemática de manera recurrente, han tenido una gran respuesta. La presente administración municipal fortalece la cultura de la prevención de enfermedades, por lo que ha llegado con información del cáncer de mama a todas las comunidades de la demarcación. Toluca cuida de tu salud. Toluca, capital con valor. Toluca, capital con valor.